Hola, mi nombre es Daniel, soy de Chile y estoy aquí para contarles de un lugar maravilloso ubicado en Cairns, se llama North Cove Holiday Apartments, tiene una ubicación espectacular, está al frente de la playa, al frente de la Esplanade, que es el camino costero que tiene Cairns, está a pocos pasos de supermercados, de los centros comerciales, pero lo más importante es el frente de la playa y del paseo maravilloso que tiene Cairns, está solamente a unos 5 minutos de la laguna artificial donde uno puede nadar y pasar un grato momento con los niños y bueno, los departamentos están completamente equipados, uno de los mejores, de las mejores habitaciones que nosotros hemos estado durante este viaje, la decoración, los detalles, la limpieza, la atención del personal, es un lugar realmente muy cómodo y maravilloso para pasar un buen rato en Cairns. Lo recomiendo totalmente, tanto por su parte interior en relación al departamento, como también los espacios comunes, tiene piscina, jacuzzi, tiene también lugares para hacer asado, tiene para hacer barbecues y bueno, no hay mucho más que decir, solamente que vengan, disfruten de North Cove Holiday Apartments porque de verdad vale la pena, es un lugar espectacular y ojalá pasen un grato momento así como lo pasé yo. Chau chau.